¡Hace siete años y dos auditorías tomamos la malta y se van a más finas para hacer una cerveza de calidad! ¡Yo soy Abraham, el rapero, y decirles quiero! Doffy es la mejor cerveza del mundo entero, del mundo entero, ¡sí, señor! Es una vergüenza. Claro, algo tan malo tenía que ser educativo. ¡Balt! Veamos si usaban calzoncillos.